El reto demográfico es un problema que realmente afecta no solo a la provincia de Huelva, como bien sabemos a tantos otros lugares de España. Es evidente que en la provincia de Huelva tenemos trabajo que hacer, afecta a varias partes de la provincia y creemos que es posible un cambio, que es posible dar una vuelta en este sentido a favor de los pueblos, de cómo se viven en ellos. Y yo deseo y espero que con el trabajo de todos podamos avanzar y abordar este problema de una vez por todas de forma real y antes de que sea demasiado tarde, ya que en la provincia de Huelva es evidente que en los últimos años padecemos este problema que también hay que decir que gracias a esta pandemia el lado positivo que tenemos es que podemos y estamos viendo esas posibilidades reales de cambiar la inercia. Uno de los motivos por los que se produce la despoblación en las provincias va derivado o va en consecuencia de la falta de servicios, de la falta de capacidades que tenemos los pueblos para poder asumir estos problemas y estas carencias. Hemos ido mejorando en infraestructuras, hemos ido mejorando en algunos servicios o en telecomunicaciones, pero tenemos que seguir avanzando. Aquí se ofrece un estilo de vida que a día de hoy es posible ser compatible con muchísimos trabajos que anteriormente o hace años no podíamos. Hablamos de teletrabajo, hablamos de nuevas empresas, hablamos de la capacidad que tenemos ya de poder avanzar y poder acoger a nuevas familias. Llevamos meses trabajando en conjunto con las disputaciones, con la FAN y con los propios compañeros de distintos municipios y la valoración es positiva. Creemos que se está llevando un camino muy bueno, correcto y sin duda tenemos esperanza y pensamos realmente que es posible avanzar y erradicar la despoblación y podamos realmente vivir en los pueblos de forma tranquila sin este miedo a que podamos desaparecer. Pues lo veo necesario, no, muy necesario, porque estamos en un momento único que hemos vivido por primera vez y que ojalá no volvamos a vivir, pero que creo que es el momento porque es lo que ha puesto en valor, una de las cosas que ha puesto en valor los pueblos y sobre todo los pueblos pequeños. Aquí somos una gran familia, como creo que en todos los municipios y los pueblos de España ese anonimato que hay en las grandes ciudades aquí se pierde y los vecinos hacemos los problemas nuestros y las alegrías también nuestras. Por tanto, creo que es una cosa fundamental lo que se va a hacer. Me parece que es muy importante que el reto demográfico abarque tanto lo económico como lo social como lo ambiental. Los pueblos tienen otra manera de vivir, otra manera de sentir, otra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, no debíamos de entrar dentro de una generalidad. Tienen su historia, tienen su cultura, tienen su gastronomía, tienen su ambiente cálido y humanos. Tienen una naturaleza extraordinaria que nos hace falta también mejorar en cuanto a los servicios públicos y demás. Pero sí tenemos mucho que ofrecer al ciudadano que viene, a la persona que viene y lo recibimos con los brazos abiertos. No debemos caer nunca en no tener esperanza para nuestros pueblos porque tenemos la unión, tenemos la solidaridad y la conciencia. Y con estos tres elementos creo que vamos a tener un futuro brillante para nuestros pueblos. La provincia de Huelva es la menos poblada de Andalucía. Tiene un fuerte desequilibrio territorial y a su vez más de la mitad de los municipios de la provincia de Huelva han sufrido despoblación en los últimos 20 años. Además, los municipios menores de menos de 5.000 habitantes tenemos un riesgo severo de despoblación. En nuestra provincia tenemos una alta tasa de envejecimiento y aún más se eleva en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, tenemos baja densidad demográfica. Esto también ocurre en el resto de España y en Europa. De ahí vemos dos escenarios completamente distintos. Por un lado, gran concentración de población y de actividades en áreas urbanas cada vez más pequeñas. Y por otro lado, el estancamiento de gran parte del territorio, como son las zonas rurales en los municipios pequeños. Es el caso en Huelva, de las comarcas de Andévalo, la sierra y la cuenca minera. Es por ello que tenemos que asumir este reto demográfico y hacer una acción común para luchar contra esta despoblación que es desigual e injusta. Quedarse a vivir en nuestros municipios, municipios pequeños, yo creo que es sinónimo de calidad de vida. Tener calidad de vida no es contradictorio a tener las mismas condiciones de vida que podría tener cualquier otra persona en otro punto de la provincia de Huelva. Nosotros, en un municipio pequeño, de menos de 1.000 habitantes, tenemos que tener las mismas oportunidades. Porque no es justo que las personas que optamos y que luchamos por quedarnos en nuestros municipios, no tengamos las mismas oportunidades que cualquier persona de la provincia de Huelva. Sin lugar a dudas, nuestros pueblos son pueblos de oportunidades. Es por ello que tenemos que hacer unas políticas eficaces. Que todas las administraciones tenemos que mirar el mismo horizonte, de forma coordinada. Porque no es lógico que unas zonas avancen y otras no. Por eso es tan importante este reto demográfico y este comisionado. Vivir en un pueblo pequeño es eso, es vida. Es quedarse, es compartir, es apostar por lo tuyo y querer que tu pueblo avance y que no se quede paralizado como hasta ahora. Es por ello mi apuesta por estar hoy aquí, por seguir y por pelear.